Hola vloggeros, bienvenidos a nuestro segundo día ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nosotros seguimos de vacaciones Ahí están Arantxa y papá Hola, ¿qué tal? Vamos a coger un barco que nos va a llegar Nos va a llevar a una playa virgen, ¿verdad Arantxa? Sí ¡Wow! ¡Qué ganas tenemos! Mirad todos los barquitos aquí Mirad este paseo tan bonito El parque de Onañana El parque de Onañana, ¡qué guay! Y bueno, ahí hemos dejado atrás el hotel Y nos vamos Arantxa, ¿preparada? ¿Qué has visto? Cangrejos Uy, yo no sé si llegáis a verlos Pero mira Hay muchos, ¿eh? Por eso está el puente ¿Vamos al barco? Vloggeros, espero no marearme Pero mami sí que se marean Este es nuestro barquito Vamos a entrar Arantxa Vale, qué chuli Vamos a la parte de arriba Vale Hola, Lanchita, que ya estamos Hola Venga, que ya estamos Bueno, pues vamos a ver Donde nos lleva el barquito Bueno, aquí estamos Vloggeros Esperando que el barquito Llegue a esta Playa Virgen Tan chula Que ya queda un poquito Para llegar, ¿verdad? Sí, aunque acabamos de embarcar Vloggeros, ya estamos aquí Bueno, vamos a investigar por aquí A ver qué hay Bueno, vloggeros Mirad, ya hemos llegado a la playita Y tenemos que Estamos aquí en este punto rojo De aquí Y tenemos que cruzar por este sitio Hasta llegar a esta playa Así que En marcha ¿Preparada, Arantxa? Vamos, Arantxa Vamos, Abuela Venga, el que se canse Ese que de aquí No vuelve a los T, ¿eh? Papi, para Que no es por ahí Que voy a coger un atajo Que no Que dice que va a coger un atajo, Arantxa Nosotros sí, por allá Y nos encontramos en la playa De acuerdo Este no está bien Por ahí No se pasa por ningún lado Pues llegaremos ante nosotras Venga, vamos Bueno, vloggeros Ya estamos aquí En esta playita Está chulísima La verdad Hay muy poca gente Una playa solitaria Totalmente recomendable Está chulísima Arantxa está jugando A la orilla de la arena Ahí De la playa Con una niña Que se encontró Una amiguita Que se ha hecho Sí, hace amiga ¿Dónde va? ¿Dónde va? Es increíble Así que Nos vamos para allá Hola ¿Qué hacéis? Estoy levantando una poncha Ay, qué bonitas Oye, qué playas Esta playa es preciosa ¿Eh? ¿Qué traes? Tiene cecina de agua Ay, qué bonita Oye, son grandes ¿Eh? ¿Dónde está tu colección? ¿Dónde la tienes? Esa es mi colección Tiene las tres ponchas Qué guay Pues nada, buscar más, ¿no? Ah, qué chuli Aquí tenemos a las chicas Bajando dunas Vamos Ánimo Chulísimas Chulísimas Todas, gigantes A ver, tú, Arantxa Toma ya Toma ya Para nuestra conexión Bloqueros Seguimos el día Bueno, bloqueos Ya estamos regresando En el marquito Lo hemos pasado Un baño Estamos morenitos Mira qué color Arantxa Mira qué color tiene arantxa Yo también Mira Parecemos guirigafas Y ya nos vamos a la otra Quedamos piscina Luego tenemos el partido de España El partido de España a las cuatro A las cuatro Que ganas Mientras que están jugando en el partido Mirando el partido Con los padres Y unos padres De unas amigas que tenemos Pues yo me voy a estar bañando con Yo me voy a estar bañando con la madre de mi amiga Y con tu amiga Mencía En la piscina Qué guay Hazle un besito por aquí A Mencía Que nos estamos pasando bomba Por ellos Y mirad Me traigo en la piscina de la piscina Madre mía Suelta al ángeles Malva y paracha Suelta al ángeles Bueno chicos Luego nos vemos en el hotel Hasta luego Vamos a ver Lo que ha descubierto Arantxa Por esta zona Vamos 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 a ver Vamos a ver Arantxa Cómo se tira por la tílorina Bueno 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 Ahora vamos a ver Te tienes que subir ahí Blogueros Yo estoy preparada Me voy a tirar Tira un millón papá ¿Ya? ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué rebota! ¿Qué? ¿Ha rebotado? ¿Cómo ha ido? Yo he subido hasta ahí arriba Y me he dado un miedo ¿Pero te lo has pasado bien? Sí ¿Quieres repetir? Sí Venga vamos allá Vamos ¡Segundo viaje! ¡Qué miedo! Cuidado al final Arantxa Que rebota eh Sí ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Olé! Una pasada eh ¡Me voy a montar otra vez! ¡Ale! Vamos Tercera vuelta ¡Venga papá! ¡Ya me puedes saltar! ¡Olé! ¡Eso ya ha sido demasiado! ¡Segundo viaje! ¿Qué bloguera? ¿Cómo te lo estás pasando? Muy bien Bueno ahora es el turno de papá Se va a tirar la tirolina Mirad ¡Mamá! ¡Que se va a tirar! ¿Se va a tirar papá? Venga vamos allá ¡Venga papá! ¡Hasta mañana! ¿Qué tal ha sido? ¿Qué tal ha sido? ¡Hola mami! ¡Hola Arantxa! ¡Hola Arantxa! ¿Qué? Aquí estamos eligiendo menú Vamos a ver Menú 40 Mira todo lo que pueda elegir ¡Ale! ¿Está chulísimo? Es el segundo restaurante Que tiene el hotel Está chulísimo Se llama dos faros Dos faros Mira Bueno ya te han recibido Arantxa Eh no Este y este Este y este Entre las pechuguitas 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 Y arroz Blanco Con arco Y perrito de tomate O perrito caliente O perrito caliente O perrito caliente Oye muy bien Con la pechuguita de pollo Vale Perfecto ¡Buenos provechos chicos! Al día siguiente ¡Buenos días bloguero! ¿Qué tal estáis? Bueno como veis yo estoy un poquito afónica Me he cogido ayer un poquito del frío Que no me lo esperaba Y aquí están Arantxa y papá ¡Buenos días! ¿Qué? ¿Preparadas para hoy la fiesta? Tenemos la fiesta de Forti Cumple ¿Verdad? ¡Wow! Que ganas tengo yo Pero bueno Antes tendremos que desayunar ¿Verdad? Tendremos que desayunar Que tenemos un poquito de hambre Claro, claro ¿Verdad que es la fiesta más chula del faro? No os pegáis el faro aquí Sí, es chulo Es verdad Eso no está chulísimo ¿Tú tienes frío? Os lo voy a acercar Mirad que pasada Aquí está el faro La verdad es que estoy enamorado de ese faro Luego voy a intentar a ver si puedo subir De alguna manera Hay un escalero interminable por dentro ¿Sí? ¿Tú lo has visto ya? Sí, así son los faros Es claro Casi todos ¿No? Oye, ¿nos vamos ya a desayunar o qué? Sí ¿Sí? Vale Pues venga Acompáñanos Vámonos Bueno, pues ya confiendo fuerza ¿No? Para Forti Cumple Yo tenía antes Ramón y grito Huevo frito Dos tortitas Que le tengo una Y jamoncito yo Toma ya Olé Bueno, vloggeros Ya nos vamos al Forti Cumple Que guay Que ganas tenemos De ver a Forti Y de ver todas las actividades Que podemos hacer ahí ¿Tienes ganas? Sí Pues venga, papá ¿Listo? Vamos para allá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos ¡Vamos! Bueno, blogueros, se termina la aventura en nuestro hotel, lo hemos pasado genial, da mucha penita irse, la verdad es que hemos estado poquitos días, pero han sido intensos, nos lo hemos pasado bomba. Y nada, vamos a coger las maletas, aquí están Arantxa y mami preparando todo, y seguro, seguro, seguro que volveremos. ¡Hola, blogueros! ¡Hola, blogueros! ¿Qué, preparando las cositas? Sí. Bueno, Arantxa, ¿cómo te lo has pasado? Cuéntame, ¿eh? Muy bien. ¡Qué bien! ¡Dios, estamos tus amigos! ¡Has hecho de amigos, eh! Bueno, pero lo bueno es que nos hemos dado los teléfonos, las direcciones, todo, y podemos vernos otra vez, ¿no? Con los amigos. Bueno, aquí están las maletas, las maletas tienen una cosa, que da mucha alegría verla o mucha pena, depende si te vas o vuelves. O vienes. O vienes. Ya lo tenemos todo listo, familia. Bueno, pues nada, vamos al coche y dirección Galicante otra vez. Sí. Esperemos que os hayan gustado estos vlogs, y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo vlog! ¡Adiós, adiós, blogueros! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.